Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Tauro, vamos a ver qué te depara este horóscopo semanal. Aquí te habla el universo, que en tu trabajo vienen cambios, vienen cambios importantes. Viene ahí una buena noticia que a lo mejor tú no creas que sea como la adecuada. Si tú te dejas guiar por esas personas de experiencia, estamos hablando en la cuestión del trabajo, si tú te dejas guiar en tu trabajo por las personas experimentadas, ellos te van a ir guiando de la mejor manera para que tú puedas ir sorteando, para que aprendas a ser una persona inteligente que pueda salir adelante ante los conflictos laborales que se presentan día a día. Tu trabajo es muy cambiante. En tu trabajo hay días que son muy buenos, hay días que aunque tú quieras que sean muy buenos, nada más no pueden ser porque implica todo el grupo o el núcleo laboral. Aquí te dice el universo, déjate llevar por las personas de mayor experiencia, principalmente por una mujer que tiene más tiempo en el lugar en donde tú estás laborando y te habla con mucho cariño, te habla con mucho afecto. Déjate llevar, déjate acompañar y enseñar por este ser humano de mucha experiencia y que bueno, tú has visto que en su vida hay éxito y prosperidad. Posiblemente en unos 15 días tú estés festejando que pudiste entregar este proyecto tan importante, fue aceptado ese proyecto maravilloso en tu vida, así que llega el momento de festejar en la cuestión del trabajo. En la cuestión del negocio, posiblemente tú estés pensando en cerrar tu negocio, cambiarte de ciudad, no tienes por qué hacerlo. Dale tiempo al tiempo a que salgan todas las energías negativas que han estado acumulándose durante muchos años. Ha llegado el momento de que empieces a renovar, no necesitas hacer un cambio de paredes, de ventanas, de tirar, poner muros y hacer una gran inversión. Con que tú mantengas limpio al 100% tu lugar de trabajo, una pintada si acaso, una limpieza profunda con el clarasol, con estos líquidos que son muy fuertes en cuanto a aromas y que realmente muevas cajas, que yo veo que tienes ahí muchas cajas amontonadas, arrumbadas, de papeles que ya realmente no utilizas, de algunos botes con algunas pinturas, algunas cosas. Hay mucha oscuridad en tu negocio y por eso es que no florece, por eso es que no llega la gente, porque la energía se comunica con la energía de las demás personas y obviamente se rechazan. Así que si tú empiezas a hacer una limpieza profunda, vas a comenzar a ver los cambios de ese negocio. Yo te recomiendo que pongas a hervir un manojo grande de ruda. Esa ruda la vas a poner a hervir una vez que haya hervido el agua. Con eso vas a lavar los pisos y paredes de tu negocio y vas a ver cómo constantemente vas a ir alejando esa energía negativa. Lo tienes que hacer 7 días seguidos y vas a ver cómo empieza a cambiar el ambiente hasta tu estancia. En ese lugar va a ser más productiva, va a ser con mayor gusto. En el amor te dice el universo que todavía no estás preparado ni preparada para esta nueva relación. Tú te estás dando la oportunidad, tú estás aplicando la cuestión de un clavo saca a otro clavo. No lo puedes hacer así porque te estás dando cuenta que sigues muy lastimado o lastimada por las emociones de la relación pasada. Así que te dice el universo, no lastimes nuevamente a las personas o a esta nueva persona que el universo está poniendo en tu vida. Si no estás preparado o preparada, dale las gracias y mejor empieza a dedicarte tiempo para que puedas sanar tu mente, cuerpo, espíritu, para que te conozcas nuevamente y en el momento en el que estés listo o lista puedas iniciar una nueva relación. Pero no lastimes a las personas que ni la deben ni la temen en tu relación o en esta nueva relación que apenas comienza. En tu matrimonio, te dice el universo, estás pasando por una crisis muy fuerte. Hay cosas que son difíciles de perdonar, principalmente las infidelidades. Es tu decisión si perdonas o terminas la relación. Eso es lo único que te puede decir el universo. Es tu decisión. Es una relación ya muy conflictiva. Es una relación muy desgastante. Es una relación en donde las situaciones ya no dan para más, pero es tu decisión que vas a tomar en cuenta para separarte o continuar con la relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que es muy importante que sanes tu mente, cuerpo, espíritu, que dediques este tiempo de soltería a una mejor alimentación, a comenzar a hacer más ejercicio, a pegarte un poco más a tu religión o a todas estas nuevas cuestiones que se les está dando más auge de la cuestión de la meditación, alineación de chakras, sesiones de reiki, todos esos servicios yo los puedo dar. Contáctame para que te pueda agendar una consulta y empecemos a trabajar en tu parte espiritual para empezar a sanar todas esas heridas de las relaciones pasadas y puedas prontamente volverte a dar esa oportunidad, pero sin ningún miedo a volver a estar lastimado o lastimada. En general, te dice el universo que la solución a todo esto es ir momento a momento. En tu negocio, en tu trabajo, en el amor, en tu vida en general, ve momento a momento. No quieras correr porque te vas a tropezar, no estás preparado ni preparada para dar grandes pasos en tu vida. Aún te estás conociendo, aún estás aprendiendo cómo funciona tu vida. Así que por eso te dice el universo, ve despacio, un escalón, otro escalón, pero poco a poco y vas a ver cómo inmediatamente cuando llegue algún conflicto, bueno, pues le vas a poner esa solución inmediatamente porque estás adquiriendo experiencia. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 2, tu día de éxito y prosperidad es el martes y el color para que esta semana puedas tener esa paz, esa tranquilidad de ir despacio, pues es el color blanco. Así que este color te va a ayudar a que tengas paz y tranquilidad a lo largo de esta semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.